El 35º Festival Internacional de Cine de Montevideo 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 ¿Cómo fue ese primer encuentro? Mira, para nosotros como equipo de producción Se nos plantearon bastantes disyuntivas Respecto al caso Estábamos muy acostumbrados O teníamos experiencia, mejor dicho A abordar problemáticas de víctimas De violaciones a los derechos humanos Que tenían que ver con La historia de nuestros países Las víctimas de Uruguay, de Chile De Argentina Pero que en una primera instancia Los entrevistamos después de 30, 40 años De haber pasado por esa situación traumática La primera reflexión es que Cuando nosotros nos encontramos con Yihad Él había sido liberado Hacia apenas 6 meses Entonces Todo eso estaba muy presente Cuando vos te sentabas a hablar con él Es una persona Es una persona compleja Y complicada para hablar Porque obviamente Desconfía de todo el mundo Te vuelvo a decir Hace 6 meses recién que lo habían soltado Entonces él En primera instancia Cualquier persona que no conoce Y que se le aproxima Él pone una pared Delante suyo Porque cree que cualquier persona Es un enemigo A nosotros como equipo Fue una tarea en sí mismo Poder derribar ese muro Estamos viendo de por sí ya Entre las complejidades No es menor el detalle del velo Exactamente Perdón De cubrir la cabeza La yihad Exactamente De cubrir la cabeza A la hora de mantener el diálogo Eso apenas es un detalle De lo que puede ser el trato O sea Se les hizo complicado Durante el proceso de rodaje El trato Puede ser que en algún momento Haya dicho Bueno hasta acá llegué O no quiero seguir Porque también Bueno es una Un lugar donde se va a sentir expuesto También Exactamente Él Cuando llegamos Teníamos una idea de producción Que la fuimos cambiando Por esto que te cuento Fue todo un proceso Lograr Lograr que confiara En nosotros Porque estaba también Muy desconfiado Por el trato Que tuvieron los medios De comunicación Hacia él Entonces la primera Circunstancia Que teníamos que atravesar Es Desconfianza Una vez que vio Que Lo que le prometimos Que íbamos a hacer Cuando digo prometimos Es Que abordaje Nosotros queremos hacer Sobre el caso Cuando se dio cuenta Que era real Pudimos desarticular Esa desconfianza Pero si fue Como todo documental Tiene idas y vueltas Como todo documental Las cosas van cambiando Con Yihad También ocurrió Vos decís Lo del pañuelo Árabe Que usan las mujeres Para cubrirse el pelo Que tuvo que usar Gisela Que es la conductora De este documental Gisela Buzaniche De casualidad Gisela Porque ella Trabaja Haciendo unos informes Para el noticiero De Telefe Que es un canal De Argentina Ella tiene una sección En el noticiero Había hecho unos informes Sobre comunidades En Buenos Aires Y había estado Con la comunidad Con musulmanes En Argentina Entonces sabía El tema De cubrirse el pelo Que de usar la Gisela Que es el pañuelo árabe Y se lo puso En la cartera De casualidad Una vez que Estuvimos en la primera puesta Para arrancar La primera parte De la entrevista A punto de grabar Gisela Buzaniche Dijo Yo no puedo hacer La entrevista Así O sea Estaba a punto de arrancar Y decía Que con la conductora No lo podía hacer No entendíamos Por qué Corridas Hablar ¿Qué hacemos? Y ahí Entendimos que era por eso Porque él Pero no es una cuestión De machismo A veces hay que entender Un poco Que es lo que ocurre Sino por una cuestión De respeto Ellos sienten Que le falta El respeto Si está al lado De una mujer Y él le ve el pelo Bueno Además Como estamos viendo No solo el entrevistado Dijab Sino que Se ocupó el equipo De recorrer Todo su entorno Entre otras Estamos viendo A Irma Leite De plenaria Memoria y Justicia ¿Cuál era la idea A la hora De acercarse A la vida De Dijab Contar su historia En Guantánamo Contar Los pasos Posteriores A su liberación Respecto a Yihad Decís La idea era contar Lo que había ocurrido En Guantánamo Cuál es la situación A la cual Él Que él atravesó ahí Estando casi 14 años Detenido Ilegalmente Sin que le hubiesen Encontrado Una sola prueba De su culpabilidad Sin juicio Y principalmente Sin haber sido Sometido a juicio Durante casi 14 años ¿Cómo eso Afecta a una persona Y cómo es su vida Después de eso? Por eso el documental Se llama La vida después De Guantánamo Porque era conocer Qué es lo que ocurrió Con los ex detenidos Una vez que fueron Puestos en libertad A nosotros En Buenos Aires En Buenos Aires Fue muy conocida La noticia De que a Uruguay Iban a llevar Seis ex detenidos Por un acuerdo Que había hecho El Pepe Mujica Con Barack Obama Casi un acuerdo Humanitario Se presentaba En aquel momento Entonces Ya era noticia eso Pero nosotros Decidimos hacer El documental Una vez que nos enteramos De que la vida De ellos No era la vida Que ellos habían imaginado Que la tan mentada libertad No era lo que ellos Pensaban Ni lo que ellos querían Sin embargo Algunos ex detenidos No tenían familia Yihad es el único Que tenía Una familia Antes de ser De ser secuestrado Y llevado al centro De detención De Guantánamo Y también creo que Por ahí pasa La complejidad De su caso La complejidad Todas las idas y vueltas Que ha tenido Su historia Porque él Finalmente Lo único que quiere Es encontrarse Con su familia Con sus contradicciones Con sus errores Pero él lo que quiere Es encontrarse Con su familia ¿Tuvo oportunidad De ver este material? Sí Sí, sí Lo vio Lo vio Como es Yihad Hay cosas que le gustó Hay cosas que Que no le Que no le gustaron Pero bueno Es un reflejo De lo que fue la entrevista Si viste el documental La entrevista Principalmente Son tres Son tres momentos Tres entrevistas diferentes Troncales Que es a Yihad Y después Como entrevistas paralelas Y algunas situaciones Aquí en En Montevideo Pero es El recorte De la entrevista Que hicimos con él ¿Y con qué impresión Terminaste el rodaje Recordando aquel punto De partida? Y Son Emociones Medio contradictorias Porque Por un lado Fue un rodaje Difícil Tuvimos que modificar Todo el plan De producción Por Porque Yihad Estaba muy empecinado En hacer las cosas De una forma Nosotros la queríamos Hacer de otra Y terminamos Como negociando Y llevando Y llevando a un lugar Que nosotros Nos sintiéramos Feliz No sé si la palabra Felices Pero satisfechos Con Con el documental Yihad es una persona Muy Como decís vos Tozuda Pero entender Por qué Yihad Es así Es muy difícil Analizarlo Con nuestra lógica Es muy difícil Analizarlo Con una lógica Primero occidental Y con una lógica De que Solamente alguien Que estuvo Detenido Ilegalmente Durante 14 años Sometido a torturas Desde el primer día Hasta el último día Puede llegar a entender Las cosas Que pasó Yihad Occidental Rioplatense Ahí asoman Muchas Muchas miradas Contame un poco Del debate Posterior a la función Porque De alguna manera Vi que Cuando contabas Que aparecen Diferentes posiciones Desde Uruguay A las que Se pueden tener Desde Argentina ¿Qué te llamó La atención De las devoluciones Que hicieron Los espectadores? Principalmente El debate Que tuvimos En la función No era un debate En el cual Se lo Estigmatizara O varias De las posiciones Que veo Que tienen En la prensa O que la gente Tiene acá Como que Se tienen que ir Que no se lo tiene que dar Ni subvenciones Ni que el Estado Lo tiene que ayudar Que son desagradecidos Exactamente Eso no Pero si como Él no se Él no se quiere Encontrar con su familia Acá Él hubiese tenido La oportunidad De recibir a su familia Si bien recibió Hace poco A su hija Pero Venía más por ese lado Por qué Yihad No se va Por qué El propio Dinamita Las posibilidades Que tiene Para irse Del país Porque Y eso Y mucho Énfasis en la familia De que Yo les planteaba Que lo mismo Que te dije a vos Que para mí El eje de la familia Es un eje troncal Y ellos me decían Pero él si quisiera Pudiera encontrarse Con la familia acá Y lo que quiere Es irse No quiere estar Con la familia acá Más o menos Por ahí venía El debate El eje El eje del debate Bueno vamos a tener Más funciones Sin duda De la vida Después de Guantánamo No sé si Recordás La próxima proyección No Ya lo vamos a tener A partir del miércoles Por la web De la revista Amfibia Que es www.revistaanfia.com A partir del miércoles Ya lo pueden ver Online Y va a seguir el debate En las redes seguramente Exactamente Muy bien Bueno Son muchas las preguntas Que surgen Sobre todo Una personalidad Que como vos decís Es compleja Que también tiene Algún punto de razón En desconfiar Recordemos que por ejemplo Entre otras cosas Vivió un episodio Donde un intérprete Transmitió Digamos por decisión Unilateral No sé si estabas al tanto Uno de los intérpretes Cuando Cuando Dijab Daba declaraciones A la prensa Transmitió mensajes Digamos que no eran Necesariamente Los que Dijab había querido Pronunciar Algo Algo estaba al tanto Es eso Es una cultura Completamente diferente Pero no solo Una cultura Diferente Sino Vos pensá El mundo En el cual vivíamos En el 2002 Y el mundo Que vivimos A partir del 2014 Es un mundo Completamente diferente ¿Por qué ponés 2014 como Porque es cuando Él fue liberado Es el tiempo Que él estuvo Que estuvo detenido No es solamente Lo cultural No es solamente Lo que él pasa Sino que Vivimos en un mundo Completamente diferente Que mutó Muy rápido En 14 años Exactamente Esteban Cuevas Un placer Haberte recibido En Montevideo Uruguay Y bueno El mayor de los éxitos Para el documental No Gracias a ustedes Y gracias también Al Festival de Cine Por invitarnos A proyectar el documental Aquí en Montevideo Un clásico De Montevideo Y de estas fechas Además Muchas gracias Esteban Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes